A presentarle a usted Yo traigo mi sabrosura Esencia en mi ritmo Estilo propio y caché Y con mis cueros yo voy Dejando mis sentimientos Y donde quiera que esté Mi salsa dice presente Para que vea usted Cuando tú trabajas los resultados se ven Para que vea usted Trabaja en silencio y no hables tanto tú ve Para que vea usted Trabajate día a día con disciplina es la llave Para que vea usted Esa es la clave Para que vea usted Estoy para ti hablador Que no sabes el porqué Para que vea usted Es que todo lo obtenido ha sido suerte Y así no es Para que vea usted Estudia y no pierdas el tiempo Hablando de este o de aquel Para que vea usted Por eso es que hasta en la vida Te veo dando otras pies Para que vea usted Tengo el melado del presente Con el tumbado de ayer Para que vea usted Y para que bailen sabroso Repica Diego Para que vea usted Para que vea usted Repica Diego Dale Repica Diego Dale Repica Diego Dale Repica Diego Dale Dale Repica Diego Dale Repica Diego Dale Repica Diego Dale Repica Diego Repica Diego Dale Repica Diego Dale Repica Diego Repica Diego Repica Diego Dale Repica Diego Eso te voy a hacer Respica Diego Galé Paida moderna, pa' gozar Anda Esencia con carencia Tenga paciencia que apenas calenten Para que vea usted Y disfrutarán de mis pegones Pa' que gocen como es Para que vea usted Enfocado y positivo Así es que tiene que ser Para que vea usted Así es que se demuestra cuando las cosas van bien Para que vea usted Miren a quien les traigo Jimmy Galé Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo Repica Jaime Bongo, bongo, bongo cero Bongo, bongo Tú que decías que mi rumba no traía nada Y ahora es cuando Dime si te gustó Sabor Bongo, bongo cero 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 Gracias.